hey hola qué tal amigos de youtube yo soy su amigo my power y en esta ocasión les traigo un mod que mejora muchísimo lo que son las gráficas los colores las texturas del suelo el cielo y todo tal vez la mayoría de ustedes lo conoce o tal vez no lo conocen es el red expert real environment y bien aquí están las comparaciones la primera comparación es las luces del faro vean la diferencia tiene como un destellito y vean los colores en el garage el color amarillo del garage y la línea roja del garage se ve muy muy distintos se ve mucho mejor el lado derecho es con el mod y el lado izquierdo es el juego normal y en esta la segunda comparación es en la de un día lluvioso y vean como el reflejo en el suelo es distinto se ve mucho mejor el reflejo en el suelo y vean la lluvia parece que está lloviendo fuertísimo en el lado derecho y en el lado izquierdo parece que ni está lloviendo se ve muy muy tenue la lluvia la comparación en la noche la intensidad de la luz de los faros también se ve mucho mejor es un poco más fuerte más blanco más luz y el destellito en el faro lo que les decía es como que un destello es muy muy bueno la verdad en esta es la comparación del cielo vean la diferencia en las nubes y es de la misma hora cerrar el juego y volvía a abrirlo con el mod y volvía a cerrar el juego y abrirlo sin el mod y vean la diferencia en las nubes se ve muchísimo mejor el cielo muchísimo mejor el sol los rayos del sol y todo y en la intensidad del color amarillo y el rojo es muchísimo mejor y vean esta es la última comparación estoy manejando exactamente en el mismo lugar y ven como las texturas a la orilla de la de la calle y mucha diferencia entre el color cambié el color rojo para que vean la intensidad de los colores y se ve muy muy diferente se ve muchísimo mejor bien ahora les voy a enseñar como yo lo tengo en configurado los gráficos en el brillo pues es a su gusto ustedes lo pueden modificar en la resolución de la pantalla pues siempre la tenemos a la misma resolución en 1300 pero podemos ir cambiando depende de ayuda si quieres unos gráficos mejores pues la subimos o si quieres un poquito menos la bajamos no y escalado yo siempre lo tengo al 100 si tienen una buena computadora pues les recomiendo que lo suban ahí un poco yo siempre lo tengo al 100 la verdad es que mi compu no es buena no está tan buena el antilaxing yo lo tengo activado y es muy importante el alto rango dinámico hdr ese lo vamos a desactivar porque porque el mismo mod tiene su propio hdr su propio alto rango dinámico y hay que desactivarlo para que no haya conflicto la profundidad del campo pues lo tengo activado rayos de sol y la corrección de color también en reflejos yo recomiendo tenerlo alto en reflejos altos se ve muy muy bien la verdad y detalles de la vegetación en detalles de la vegetación la verdad es que esto si consume muchos recursos yo recomiendo que lo tengan en bajo o en medio y la densidad de la hierba yo lo recomiendo en desactivado porque la verdad es que si consume muchos recursos estas opciones en calidad de los de las sombras yo lo tengo bajo junto con la textura ustedes ya lo pueden ir modificando a su gusto si ven que les da la pues lo van cambiando en calidad de tiempo lo tengo en alto lo pueden usar en ultra pero también consume muchos recursos calidad de espejo pues lo tengo así y muy importante la calidad de las texturas siempre tenerlo en alto es preferible que bajen todo lo demás pero tengan siempre alto la calidad de las texturas y el filtro yo siempre lo pongo hasta full mapas normales no sé que sea eso de los mapas las luces de tráfico pues activadas luces secundarias también consume recursos eso es opcional lo pueden tener o no y pues el rango de visibilidad de luz lo tengo en alto bien una vez que ya lo tengamos listo vamos a aplicar y listo con esto vamos a tener nuestros gráficos mucho mejor nuestros colores se van a ver muchísimo mejor y bueno espero que lo disfruten espero que les sirva no se olviden darle like a mi página de facebook denle manita arriba al vídeo compártanlo y suscríbanse enjoy y mucha diferencia entre el color cambio de color rojo para que vean la intensidad de los colores y se ve muy muy diferente se ve muchísimo mejor bien ahora les voy a enseñar como yo lo tengo configurado los gráficos en el brillo pues es a su gusto ustedes lo pueden modificar en la resolución de la pantalla pues siempre la tenemos en la misma resolución en 1300 pero podemos ir cambiando depende de ayuda si quieres unos gráficos mejores pues la subimos o si quieres un poquito menos la bajamos no y escalado yo siempre lo tengo al 100 si tienen una buena computadora pues les recomiendo que lo suban y un poco el juego normal bien esta la segunda comparación es en la de un día lluvioso y vean como el reflejo en el suelo es distinto se ve mucho mejor el reflejo en el suelo bueno y vean la lluvia parece que está lloviendo fuertísimo en el lado derecho y en el lado izquierdo parece que ni está lloviendo se ve muy muy tenue la lluvia la comparación en la noche la intensidad de la luz de los faros también se ve mucho mejor es un poco más fuerte más blanco más luz y el destellito en el faro lo que les decía yo siempre lo tengo al 100 la verdad es que mi compu no es buena no está tan buena el antilaxing yo lo tengo activado y es muy importante el alto rango dinámico hdr ese lo vamos a desactivar porque porque el mismo mod tiene su propio hdr su propio alto rango dinámico y hay que desactivarlo para que no haya conflicto la profundidad del campo pues lo tengo activado rayos de sol y la corrección de color también en reflejos yo recomiendo tenerlo alto en reflejos alto se ve muy muy bien la verdad y detalles de la vegetación en detalles de la vegetación la verdad es que esto si consume muchos recursos yo recomiendo que lo tengan en bajo o en medio y la densidad de la hierba yo lo recomiendo en desactivado porque la verdad es que si consume muchos recursos estos opciones en calidad de los como que un destellos muy muy bueno la verdad en este es la comparación del cielo vean la diferencia en las nubes es a la misma hora cerrar el juego y volvía a abrirlo con el mod y volvía a cerrar el juego y abrirlos in el mod y vean la diferencia en las nubes se ve muchísimo mejor el cielo muchísimo mejor el sol los rayos del sol y todo y en la intensidad del color amarillo y el rojo es muchísimo mejor y vean esta es la última comparación estoy manejando exactamente en el mismo lugar y vean como las texturas a la orilla de la de la calle hey hola qué tal amigos de youtube yo soy su amigo my power y en esta ocasión les traigo un mod que mejora muchísimo lo que son las gráficas los colores las texturas del suelo el cielo y todo tal vez la mayoría de ustedes lo conoce o tal vez no lo conocen es el red expert real environment y bien aquí están las comparaciones la primera comparación es las luces del faro vean la diferencia tiene como un destellito y vean los colores en el garage el color amarillo del garage y la línea roja del garage se ve muy muy distintos se ve mucho mejor el lado derecho es con el muat y el lado izquierdo es